salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta qué pasa si te da un infarto mientras duermes recordemos que el inicio del cuadro puede producirse mientras las personas permanecen en reposo o incluso mientras duerme provocando su despertar así también podría aparecer aunque en menos frecuente después de realizar un ejercicio pero cuando éste se interrumpe no desaparece el dolor esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto